¡Préndele, güey! Y lo seguimos bailando Pa' allá, pa' allá Duele tu cara, tu cintura, también esto y toda Pero qué rico que rimo tienes pa' bailar Duele tu cara, tu cintura, también esto y toda Pero qué rico que rimo tienes pa' bailar Se siente tu ritmo caliente Se mira, mami Vienes bien prendida Me amo, siento tu calor Tu ritmo, me tiene prendido Duele tu cadena, tu cintura, también esto y toda Pero qué rico que rimo tienes pa' bailar Duele tu cadena, tu cintura, también esto y toda Pero qué rico que rimo tienes pa' bailar Duele tu cadena, tu cintura, también esto y toda Duele tu cadena, tu calma, tu cintura, también esto y toda Siao ¡Gracias!